Y en otra información, el gobierno y el Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard acordaron crear una agencia para el desarrollo nacional. Así es, en la formulación del plan se contempla la participación de un grupo intelectual. El gobierno busca crear una agenda de desarrollo en el país. Por ello, el presidente Nayib Bukele sostuvo un encuentro con el director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard. Hemos decidido lanzar un equipo que se va a encargar de atraer esos cerebros y esos talentos del mundo a diseñar un plan que también se va a diseñar en consulta con los diferentes sectores de aquí de El Salvador, con la empresa privada, con los sindicatos, con los trabajadores, con el gobierno, con el gabinete. Con este tipo de apoyo quieren que la diáspora salvadoreña recupere la confianza en el país. Los salvadoreños que no están aquí, pero que están trabajando en empresas, en actividades, en profesiones, se están educando y que son ustedes, tienen esta frase bellísima, los hermanos lejanos, pero que en todos los países que tienen diásporas importantes, ellos tienen un rol muy importante que jugar en la transformación del país. Además, la entidad académica se encargará de crear una hoja de ruta que facilite al país lograr desarrollo. Yo he estado hablando con mucha gente y gente que en algún momento de sus años previos estuvo trabajando fuera de El Salvador y eso es una fuente de conocimiento, de know-how, de experiencia que va a enriquecer a El Salvador y ellos también tienen que participar en esta transformación. Con este plan, además, se busca atraer el talento internacional, principalmente de la diáspora salvadoreña, para que aporten al desarrollo de la nación. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.